Bienvenidos al campamento Crystal Lake, un lugar de ensueño donde sus hijos disfrutarán de las mejores vacaciones de su vida, si salen vivos. Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta vez os traigo la saga de Viernes 13, un clásico dentro del género de terror. Según la cultura popular, sobre todo occidental, un viernes que caiga en día 13 se considera un día de mala suerte. Hace 40 años, el 13 de junio de 1980, se estrenaba la primera película, de Viernes 13, y como no, fue en viernes. Fue el inicio de una saga que hasta ahora cuenta con 12 películas y tiene como protagonista a Jason, con su característica máscara de hockey ensangrentada y machete en mano, que forma parte de la cultura popular. Cuenta la historia de una serie de asesinatos que se producen en el campamento de Crystal Lake, en Nueva Jersey. El personaje de Jason nació el 13 de junio de 1946 en la ciudad de Crystal Lake, ubicada en la región del lago Pacanap, en New Jersey. Hijo de Pamela y Elías, sufría deformidades y discapacidad mental. Debido a sus problemas, Pamela decide tener a su hijo al lado del resto de las personas, no permitiéndole asistir a la escuela, por lo que se encarga de educarlo en su casa a las afueras de Crystal Lake. En el verano de 1957, Pamela, desesperada por no haber podido conseguir una niñera para Jason, decide llevárselo al campamento de Crystal Lake, donde trabajaba como cocinera. Allí Jason sufre el acoso y la burla por parte de otros miembros del campamento, y mientras está siendo acosado, trata de escapar de ellos, atravesando el bosque, pero consigue alcanzarlo en el muelle, donde lo arrojan al lago y donde Jason supuestamente muere ahogado ya que no se ve nadar. Bien, sigamos. Referente al rodaje, todo comenzó a finales de los años 70, cuando un grupo de actores desconocidos con el director se metieron en el bosque para grabar la película. Mezclando el terror con efectos sangrientos, se convirtió en un modelo a seguir en el género de cine de terror. El joven actor, Kevin Bacon, aparece en la primera película, siendo su muerte en la película la más recordada por los fans de la saga. Vamos a seguir con más datos curiosos. La tercera entrega desbancó de las taquillas a ET. Parece ser que los adolescentes tenían más ganas de asustarse que de conocer a un extraterrestre. En un principio, Jason no era la estrella principal de la película, sino una víctima más, ya que murió ahogado en el lago. Bits Palmer, la actriz que interpreta a la madre de Jason, cuando leyó el guión no le gustó, pero tuvo que hacer la película porque se quería comprar un coche. El campamento de la película es real y se llama No. Vi. Boo. Scott en New Jersey. Es un campamento de los Boy Scouts que, aprovechando la historia de la película, venden en su web los artículos relacionados. En la entrada tiene un cartel que indica que allí se rodó la película. Otro dato curioso es que las rubias sobreviven, al contrario de otras películas, que son las que mueren primero. La música tan característica que tiene la película tiene un mensaje oculto. Supuestamente es la voz de Jason diciendo Kill, Kill, Kill. Ma, ma, ma. Vamos, que viene diciendo matar, matar, matar. Ma, 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 ma. Otro dato curioso es que el músico Lou Rhee tenía una naranja cerca del campamento y un día les dio un concierto gratis. Por otro lado, parte del equipo de rodaje de la película se quedaba a dormir en el propio campamento. Y no es hasta en la tercera parte de la saga cuando aparece la famosa máscara de hockey. La segunda película cuenta con una de las escenas más largas antes de los créditos iniciales, más o menos unos 15 minutos. Al final de la novena película, Jason se va al infierno. Su máscara es lo único que queda tirada en el suelo. Pero de repente sale del suelo un guante con unas cuchillas bien afiladas que cogen la máscara y se la llevan al inframundo. Con una carcajada muy macabra. Era Freddy Krueger, el cual se enfrenta a Jason en la película de 2003, Freddy contra Jason. Por otro lado, y según los datos, Jason es el campeón de los asesinatos. Contabiliza un total de 150 víctimas en toda la saga. Ahora vamos a ver una relación de todas las carteleras de las películas, en orden cronológico. Espero que os hayan gustado todos los datos que he traído de esta gran saga. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.